¡Tardes de Buena Vibra! Bienvenidos a estas Tardes de Muy Buena Vibra. Carito, ¿cómo vas? Muy bien, Pollito. ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. ¿Juicioso? Juicioso. Trabajoso y aquí al frente del cañón. Y hoy tratando de entender cómo sabe uno que las cosas están acabando. ¿En qué? ¿En todo? ¿En todo? Sí, en el trabajo, en el trabajo, en la relación, en la universidad, una película, un programa. Sí, hay factores que identifican, hay factores que son de esas señales que nos dicen, usted ahí ya no va más, final final no va más. Lo primero, cuando usted, ¿puedo empezar? Cuando se desestabiliza. Es decir, cuando usted siente que ya empieza como a sufrir de ansiedad, como una cosa que ya no la puede controlar, ahí algo está fallando y es mejor que huya. Ustedes, ¿ustedes cómo saben que todo se está acabando? Bienvenidos a estas tardes de Buena Vibra y esta experiencia vibra. Hola, ella es Ori y ella es Ali y esta es una nueva experiencia vibra. Ori, ¿te gusta la adrenalina? ¿Bastante? Bien, porque te traje un lugar en donde el diafragma te va a quedar en la boca. ¿Ah? Vamos. Muy diferente al resto de experiencias que hemos vivido anteriormente, esta vez Oriana y yo nos llenamos de valentía, contrario a Leo y apoyo, para vivir una experiencia en la que, para ser sinceros, el diafragma nos quedó en la boca. Se trata de Bungie Extremo Colombia, una aterradora plataforma ubicada en el kilómetro 55 vía Subacota, en donde muchos amantes de los deportes extremos van en búsqueda de emoción y adrenalina, en un lugar en el que uno se lanza a 60 metros de altura. ¿Ah? Allí Ori fue la primera en la fila y parece que de verdad lo disfrutó como nadie. Desde el momento en que llegamos hasta el final, estuvo muy tranqui y emocionada. Llegó a decir incluso que al quedar colgando, parecía un pescado. La historia fue completamente diferente para mí. A pesar de sus rigurosas medidas de seguridad y las explicaciones de los expertos en el tema, yo no podía de miedo. Subí a la plataforma, me temblaban las piernas y demás, pero aún así me lancé. Y de verdad que grité como si mi vida dependiera de ello, pero fue una gran experiencia. Esta bocanada de adrenalina de verdad hace mucha falta. Si quieres experimentar todas estas sensaciones, puedes agendar tu reserva. Y si eres tan temeroso como yo, puedes incluso lanzarte con un acompañante. Por esto y más, es que Bungie Extremo Colombia hace parte de nuestras experiencias. Vibra. En estas tardes de Buena Vibra estamos hablando de cuando uno sabe que algo se va a terminar, Caro. Que ya no funciona. Que ya sí, que uno dice, esto ya va para allá. Que además le está afectando su salud mental, porque eso es principal. Si ya le afecta su salud mental, ya no puede más. Sí, por ejemplo, eso es como cuando el hombre le dice a uno, vamos a salir, y uno no quiere salir. Y uno dice, ay, chingri, sí, claro. Salimos este lunes, ay, es que este lunes tengo que trabajar, pero por la noche voy a ir donde mis papás, y mañana por la mañana tengo que ir al gimnasio. Pero no, yo te llamo, pero salimos, yo te llamo. O sea, cambia horarios y a la final. Sí, 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 entonces que el lunes, que el domingo, que el martes, que el sábado, y bueno, finalmente, no se dan las dos. Cosas de chicas. No, lo siento, si no tienes la factura, no. Ay, no me va a robar, señor, yo no soy ninguna. No, 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 pues factura hay que ni una. Tipos de chicas haciendo reclamos. Ah, vean, vean, con actitud, marica. Parada en la rayatán. La tímida. Buenas noches. Buenas noches. Disculpas que necesito cambiar esta prenda. Sí, claro que sí. ¿Tienes la factura? No. Ay, lo siento, pero sin factura no te podemos cambiar la prenda. La peleona. No, lo siento. Si no tienes la factura, no. Ay, no me va a robar, señor. Yo no soy ninguna. No, 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 no. ¿Cuál es la factura? La racional. Sí, no lo tienes que cambiar. O sea, según la Constitución, debes cambiarlo. El código del consumidor dice que de verdad, o sea, si una prenda está en buen estado, lo tienes que cambiar. Quisiera cambiártela, pero si no me tienes factura, no te la puedo cambiar. O sea, te voy a demandar, es de verdad, no lo tienes que cambiar. Lo siento, pero no. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vas? Qué cosita tan rica. Oye, la coqueta. Guau, qué bien estás, esos huequitos súper bonitos. Gracias, gracias. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Vamos a concierto? ¿Y qué concierto es? Cenita, hombres gel. ¿De verdad? Sí, claro, yo invito. Ay, a mí me encanta hombres gel. ¿Sí? ¿Listo? ¿Nos vamos al fin de semana? Pero me cambia la prenda porque me la necesito para el fin de semana. ¿Listo? Bueno, está bien. Ya nos vemos el fin de semana. Muchachos, ¿sí? En estas tardes de Buena Vibra hay muchas cosas que uno tiene señales de pronto. Hay gente que no, pero hay gente que sí sabe que esto no va más. En una amistad, ¿es tan fácil identificar que esto no va más? Mi amor, claro. ¿Sí? Cuando ya usted empieza a ver que le está haciendo mucha miradita al novio de la otra persona. ¿Quién amigas? A mí no me ha pasado. Sí. O sea, sí me pasó una vez. Estábamos en una rumba, tin, 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 y mi novio entonces me dijo, oye, cuando nos fuimos para... Yo le dije, acompáñame al baño. Cuando fui para el baño, me dijo, tu amiga me está diciendo que porque todo el tiempo tengo que bailar contigo y que porque no la saco a bailar a él y que no es que yo... ¿What? No, pero es que yo le dije a mi amiga, usted, ¿por qué le dice eso? Ay, pero caro, yo también quiero bailar. Pues consígase un bailarín. Tiene que ser mi pareja. Ahí yo creo que ya las cosas no van más. Si no dicen, ¿para qué más? Tenías una amiga insaciable. ¿Tú le echaste picante a esto? ¡No! Porque todos somos insaciables, hay un insaciable que nos recomendó un lugar que he encontrado en esta zona de la calle 80 por el barrio Minuto de Dios que se llama... Órale, güey. Órale, güey. ¿A ti cómo te va con el mexicano? Me encanta la comida mexicana. No, no, pero el mexicano puro, la cultura. Me gusta, pero el mexicano no me sale tanto como a ti, pollo. Mano, vamos a ver qué es lo que nos recomiendan en este sitio mexicano de diferente de raro, a ver si les gusta, porque todos somos insaciables. Camino pues. Con Coca-Cola sin azúcar nos vinimos a compartir con un güey que es el responsable de Órale, güey. Y él es Sebastián. Sebastián, ¿qué estaba pasando con Sebastián antes de montar Órale, güey? Bueno, pues yo antes trabajaba en cocina, siempre he trabajado en cocina. Amante a la comida mexicana. Fui a México con mi novia. Así es, ¿qué pasa de México? Fuimos a la capital. ¿Alerte? Sí. Fuimos a donde la familia de ella y nada, aprendimos demasiado de lo que es la comida mexicana y pues hoy por hoy Órale, güey, es gracias a mí. Tenemos las papas, güey. Y las quesavirras. Y las quesavirras. Esto toca con cubiertos, ¿puedo poder coger todo? Sí, para probar un poquito de todo. Qué bien, a quien le pregunté a Cami si quería acá o quería empezar por allá o qué. Yo empezaré por acá, no sé si cogerla con la mano. No, yo al principio pensé, la verdad, que esto iba a ser una entrada, pero no tiene pinta de entrada. Está muy grande, es una entrada muy insaciable. ¿Qué tal están? Buenas, pero toca juntarlas de todo. Yo voy a probar la quesavirra. Aquí es donde parece que las papas están grandes, entonces toca hacer dos estaciones, dos mordiscos, o no, hace la tarea bien hecha. Yo quiero probar las papas. ¿Te gusta más la Coca-Cola sin azúcar, servirla en vaso o directa? Yo creo que en vaso, pero con hielito. Me gusta más directa, la verdad es esa. Esta quesavirria viene con su respectivo caldito de birria. Así sola, está muy rica. Vamos a probarla con el caldito. A ver. Bueno, sí, es mejor así. La tortilla está muy suavecita. Vamos primero sin picante. Pruebala con esa ahí. Sumergida, sin picante. En el caldito. El caldito. Y un chorrito de limón. Y un chorrito de limón. Muy buena. Hablemos de precios, pollo. Con el picante se la crean. Ay, yo lo sé, noté. A ver, la quesavirria. Quesavirria. 25 o al esta quesavirria. Dice que es suave. Vamos a empezar suave. Sutil, pero rico. No le podemos hacer perder la vida a Sebastián hasta México para no probar todo con picante como debe ser. Habanero, escorpión. Si el dueño del negocio dice que goticas, venga, porque ahora sí necesito la Coca-Cola sin azúcar. Yo te la tengo para preparar. Dios mío. De 1 a 10, ¿ustedes qué tan buenos son para el picante? Voy a decirles cuál es la diferencia. Cuando se aprende la receta en México y aquí en Colombia. ¿Cuál? Es que en México mucha gente también sufre porque el picante no actúa de una, sino que cuando se lo pasa es cuando lo siente. Debo decir que está tan rico esa escorpión que voy a tomar un riesgo y es, voy a dos gotas. Voy a ir agresivo. No, pollo. ¿Qué hice? Compensemos. No, pero... Compensemos. Teníamos que venir a Orale, pero también nos podíamos ir sin mirar qué pasa con los tacos. ¿Qué es lo más pedido? Acá, ¿qué tenemos? Tenemos dos tacos de birria. Sí. Que puedes pedir la tripleta. Y uno de al pastor y otro de cochinita. Unos valen $16,500. Eso. Y los de birria, $18,500. Hay como extra para que ustedes también decidan si el camino es este. La combinación de piña, dulcecita. La piñita está como caramelizada. Yo me voy a ir a la pirria. El caldito es enviciador. No, y queda bien con todo. Nos contó Sebastián que hay gente que viene acá solo por pedir el caldo. Después de la rumba. Ajá. Eso es muy importante. El complicante es más delicioso. Pues ustedes ya saben que en losinsaciales.co está la mejor guía gastronómica de todos los restaurantes y lugares que hemos visitado. Y por eso se suma a esos lugares que encuentran losinsaciales.co ¡Órale, güey! La placa para Sebastián de Los Insaciables que demuestra que aquí se come sabroso. ¡Hora de calificar! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Para cómo nos fue con esos platos que nos mostraron. Les dimos los precios también para que ustedes miren cuál es la mejor opción dependiendo de cuántos vengan, ¿no? Que ellos vayan haciendo la suma en sus cabezas. Exactamente. Camila, nivel de llenura. Nivel de llenura de los dos platos que comimos con los 50 mil. Yo diría que 8-5 porque pudimos compartir la quesavirria, las papas estaban grandecitas. Yo miraba las proporciones y si uno viene solo o emparejado es una proporción generosa. Yo la verdad le pondría un 8-7 a esa proporción generosa. Precio versus lo que nos sirvieron. No, me pareció que estaba bien porque es una proporción generosa. Entonces le daría un 8-8. Yo creo que está dentro del promedio de lo que uno empieza a encontrarse más con esa cantidad y yo creo que coincidimos. 8-8, sí. Bien, coincidimos por primera vez. Y el nivel de saborosura. Nivel de sabor, no, esa quesavirria, el caldo. Es que ustedes tienen que probar el caldo. Sí. Ojalá después de una rumba, como nos decía hace hoy. De ese guayabe. 9. Yo quedé casado sobre todo con las papas, la salsa escorpión, sí. Y yo creo, ah, bueno, sí, y yo probé el plato extra, que era el de los tacos de los tacos. Yo quedé ahí, yo le pongo un 9 de sabrosura. Bien. Sí, un 9 de sabrosura. Filas, si ustedes tienen recomendaciones, ustedes ven por ahí gastronomía de barrio, un restaurante que está por ahí en su zona y que están haciendo filas. ¿Están haciendo filas por algo? Sí, total. Así que nos pueden recomendar en los comentarios a dónde deben ir los insaciales para recomendarle a todos los que nos ven a través de TikTok, a través de Instagram, de YouTube, de Facebook, de OnlyFans. Ah, no, de OnlyFans todavía no. Todavía no. Cuéntenos por qué, porque todos somos insaciales. Hoy estamos hablando de esos factores que nos indican que ya las cosas no van más. Hablamos de relaciones, hablamos de amigos, ahora de trabajo. Cuando, pollito, usted dice, este trabajo ya no va más. Yo tengo red flag cuando yo sé que ese trabajo o no lo van a sacar o no va más. Y es primero cuando no le empiezan a aburrir. O sea, que como que le pueden dar unas vainas con ella, pero porque solo yo y el resto de la humanidad no. O la otra, cuando a uno le dan facilito, permisos. O sea, como que, jefes que tengo, ah, sí. Háganle. O la otra es que le dicen a uno como, jefes que, o que algo mal hecho, no se preocupe. Y dicen, ¿qué pasó a esto? Ahí, mi amiga, mi amigo, se le va a acabar ese trabajito. Cuando les da la misma, se acabó esto. Los veo preocupados. Reto de mujeres. Mi querido yo, otro reto superado. Que me digan, pues, que no lo superamos. Los quiero ver, nos queda interés. Reúnase en familia, con los amigos, y haga estos trends de TikTok. Vote ahí. Un momento. Vote ahí, ¿quién lo hizo mejor? ¿Quién lo hizo mejor? Vale. Ayúdame. Y en Tardes de Buena Vibra estamos hablando de esas señales que nos indican que definitivamente las cosas ya no van más. Teníamos ahorita tema de relación, de trabajo, pero ¿y cuándo le indica a uno algo que realmente tiene que cortar con algún familiar? Yo digo que cuando no lo estoy disfrutando o cuando siento evasión del familiar. O sea, cuando me reúnen y dicen, ay, qué mamera, y va a empezar con el indirectazo y la puya y no sé qué, para mí eso es distanciarme de ese familiar. Como la tía. Como la tía. Que le dicen, muy popito. Exacto. ¿Y a usted qué? ¿Le gustan mucho las planas? Y yo... ¿Por qué? Por esa novia, mire la ejacula. Algo así, ¿no? Sí, sí. Pues desde que... No, pero sí. Algo así. Algo así, efectivamente. Hablemos no solo de las tías, sino también de los animalitos. Los animalitos Candela. Este sábado fuimos muchos los perritos invitados a Animalitos Candela. Pudimos pasar una tarde increíble junto a nuestros cuidadores. Nos dieron premios y nos permitieron estar en familia. Fue un día súper divertido porque nos disfrazamos y participamos en un concurso junto a los más chiquitos de la familia. Gracias a Candela Asterio y al Centro Comercial Elen por ser marcas Pet Friendly. Estamos en Estas Tardes de Buena Vibra. Hoy hablando de esas señales y que uno sabe que eso se va a terminar, que ya hasta ahí fue. Hablemos de las cosas materiales. ¿Tú eres apegada? ¿Eres de las que acumula? ¿Te cuesta dejar un material o es facilito? Yo soy apegada a todo. ¿En serio? Pues a todo. ¿Acumuladora? No, pero no de cosas, pero sí soy apegada. Pues sí, también hay cosas, ¿no? No de todas las cosas, pero sí hay cosas. ¿Cómo tomas la decisión de...? Por ejemplo, el carrito de uno, el primer carro que uno compró y uno dice, wey madre, no lo quiero vender, no lo quiero vender. ¿En serio? Ya el carrito, no, ya no, ya es todo despichado, parece pocillo de loco, estrellado por todos lados. En cambio, yo en una época que compré moto nueva y duraba nueve meses y la cambiaba. O sea, yo, no, no, pero digo porque no soy apegado. Ah, no. Por ejemplo, tengo un tema, es que yo, por ejemplo, miro fotos y yo digo, yo tengo toda esta camiseta, esto, ¿qué año es? 2015. Y yo, no, eso toca botarlo. Ah, ok. Claro. Ah, bueno. Aprendan cosas como comprar bueno, bonito y... Oiga, Griselda, echa lo bonito esto, ¿no? Oiga, pero mire eso. Vea, Navidation, ya prácticamente se acabó este año. Tan bonito. Vea, eso sí es un peluche de verdad. Vea. Me tocó. Ay, severa, miserable. Oiga, Griselda. En serio, ¿y usted para qué me trajo? Vea, es que en mi casa la Navidad es tan santandereana que a la natilla no le echamos uva pasa, sino hormiga culona. ¡Su madre! ¡Ay, ay, ay! Griselda, no me pegue delante la... ¿Qué me trajo? Pues para que celebre la Navidad, vea, arte lía, para que escoja lo que sería. Bueno, bonito y... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tan bonito! ¡Ah, mamita! Y este fin de semana que tenemos especial en Candela... No se lo pueden perder. ...música para armar el arbolito. ¿No se lo pueden perder? ¡Ay, mire ese pesebre tan bonito! ¡Uy, sí, Griselda! Este pesebre es más colombiano. ¡Ah! Es tan colombiano, tan colombiano que ¿sabe qué? María ya demandó a José por alimentos. ¡Su madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Este pesebre se mueve, vea. Este fin de semana vamos a tener entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esencial música para armar el arbolito de Navidad a su madre. Tienen que conectarse ahí todo el día porque vamos a estar también en Ciro y Griselda acompañándolos. Y toda la familia... ¡Candela! Y recuerde que estuvimos aquí comprándolo en Navidad en Artelía. ¿Por qué esto es bueno? Bonito y... ¡Cómo vería! Estamos en estas Tardes de Buena Vibra. Hoy hablando de cosas que sabemos que ya se están terminando. Sí, por ejemplo, ya... ¡Ay! Vean, ya va la media hora del programa. O sea, ahí ya toca ir a almorzar. Ahí surgen incógnitas como... Sí. ¿Se terminará por siempre este programa? Continuará. ¿Nos extrañará? Volveremos. ¿Nos veremos en otro horario? No sé qué más decir. Entonces acabemos con esto. Gracias. Y en estas Tardes de Buena Vibra llegó el momento de hablar con dos artistas que están poniendo su cuota musical muy en alto, Juli. La cuota colombiana, León, la parte mexicana también pone de todo sabor con una producción nueva. Bienvenidos a Tardes de Buena Vibra. Muchas gracias. Qué felicidad de estar por aquí en esta tarde. Y empecemos hablando un poquito de la terminal. ¿Cómo nace esa canción, esta composición y por qué pensar un poco en este punto de encuentro que es la terminal? Bueno, Juli y yo nos conocimos en México hace un poquito más de un año en el concierto de Umbe. Fue maravilloso porque yo conocí a León en este concierto, lo vi cantar, me pareció increíble. Dije, qué increíble, es esa gente en la que uno se refleja y uno dice, es un artista independiente en ese momento que está haciendo cosas maravillosas. Y yo también soy como esa otra almita gemela, pero colombiana. Y somos igual de dramáticos y empeliculados y dijimos, vamos a hacer una canción. Muchos hemos tenido que despedir y en común nos pasó despedir un amor en una terminal o por cuenta de la distancia o por no saber si ibas a volverlo a ver. Así que quisimos poner esto en esta canción. ¿Cómo también fue la parte creativa de la canción? Me acuerdo mucho, te lo dije, quiero que sea cíclica, quiero que se sienta como de verdad una persecución. Y él literalmente se sentó en su sintetizador y empezó a hacer su magia. Y cuando ya llegamos a poner la prueba, simplemente floreció de una forma muy fácil. Fue como darnos la licencia de hagamos también la música que oímos y que nos gustaría hacer algún día. Básicamente fue cumplirnos un sueño a través de esta canción. ¿Qué papel también y qué aporte o crees tú como el uso que se le están dando a las plataformas y qué papel juega con los nuevos artistas? Y siento que hoy en día TikTok es, por ejemplo, la fuente número uno de descubrimiento de música para mucha gente. No únicamente es crear contenido por gusto. Muchos artistas también sufrimos con esta presión de también decir, ok, tengo que estar constantemente creando contenido. Es una parte muy cool, pero también ha generado un reto de salud mental. ¿Cómo también es para ustedes manejar estos tiempos tan acelerados de la industria de la música? Yo creo que hay que hacer las cosas en la medida en la que no le quiten paz a uno jamás. Y creo que eso es un mensaje que va para los artistas, pero también para todas las personas. Lo que les diría es, relájense, no va a pasar nada si no se parecen a la niña que siguen en Instagram. No va a pasar nada si no se ven igual de guapas un día. Da igual. ¿Cómo van los planes de Juli? Que aparte, bueno, tienes toda la carrera por delante, pero que nos puedes adelantar de plancitos que tienes en tu carrera. Bueno, la terminal fue literalmente como un avioncito que despegó y de ahí vienen desprendidas muchas otras cosas y sueños increíbles, como mi siguiente álbum, que es mi tercer álbum, se llama Mar Adentro. Primer concierto que ya se hizo sold out. Pero por favor, aparte que tiene nominación a los Grammy Latino, el 16 de noviembre. Yo ni sabía que se anunciaban las categorías ese día. Dije, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y ya vi la nominación y le marqué a mi abuelo que trajo la música a mi familia y lloramos juntos y fue muy bonito. Juli, Leo, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta ahora en Tardes de Buena Vibra. Por favor, la invitación a los televidentes para que sigan ahí muy conectados con un pedacito de lo que suena la terminal. Si han tenido que despedir a alguien o han perdido a esa persona por no llegar a tiempo, pueden mandarle esta canción, está perfecta para ustedes y dice más o menos así. Voy a toda velocidad, espero que no sea demasiado tarde. Antes que dejes la ciudad, cruzo los dedos para poderte alcanzar.